No, gracias. Hay muchas mujeres que están haciendo postdoctoral investigación, pero no hay muchas mujeres con posición alta que no pueden tomar decisiones de alto nivel. Entonces, nosotras estamos aquí para mejorar la visibilidad de mujeres en ciencia y para decir que podemos hacer muchas cosas y ayudar con el cambio climático, por ejemplo, y la ciencia en general. Yo no me canso de decir que si somos el problema, somos la solución. Acondicionar nuestras casas para garantizar la eficiencia energética, hacer una transición a consumo de renovables. Muchas veces las compañías eléctricas te permiten que tu consumo venga de energías renovables. Intentar reutilizar las cosas, no comprar cosas de un solo uso. Comprar cosas que sean mejores y duren más y se puedan usar más tiempo. Reducir los residuos que emitimos, andar en bici, intentar no usar el coche, volar. Vuelos transcontinentales lo menos posible. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer en el día a día y que están en la mano de cada uno. Las energías renovables juegan un papel clave en la pobreza energética, porque el hecho de poder consumir la energía que generamos en una pequeña placa solar, en una instalación doméstica, en una pequeña instalación industrial y no depender únicamente, exclusivamente, de la generación externa de electricidad, cambia totalmente el escenario de consumo. Cuando empezamos a sacar la basura del fondo del mar, empezamos con seis pescadores en el puerto de Villajoyosa, que les convencimos para que toda la basura que se les quedaba atrapada en las redes, cuando levantaban las redes, en volverla volviera a tirar al mar, que nos la pusieran en un contenedor y la bajaran a tierra. Hoy en día tenemos casi 3.000 pescadores involucrados, hemos sacado 200 toneladas del fondo del mar, hemos empezado ahora en Tailandia, donde estamos trabajando en cuatro áreas. Ese es un proyecto enorme porque te das cuenta que realmente existe un problema que nadie estaba atacando, porque el mar parece como que no es de nadie. Es como un basurero al que todo el mundo tira y aquí no pasa nada. Los científicos nos dicen que la concentración de gases de efecto invernadero, concretamente CO2, que es el principal en la atmósfera, ha alcanzado niveles. El año pasado pasamos 400 partes por millón, que son niveles que no han existido en la Tierra desde hace millones de años. Podemos ir adquiriendo conocimiento y comportamientos bajos en carbono, utilizar cada vez menos energía, más energía limpia, menos plásticos, reciclar mejor... Todas las cosas que día a día podemos hacer, que aunque nos parezca que son pequeñas, contribuyen todas ellas sumadas mucho a tener un mayor bienestar para las personas y para el planeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!